Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Mi querido hermano, hermana, que alegría que estamos juntos a través de este medio, conectados, porque Dios así lo quiere. La palabra dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Tú eres uno de esos. Te damos la bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración, y oramos a Dios que por medio de la palabra pueda satisfacer tus necesidades espirituales, y bendecirte más allá de lo que puedo pedir o entender. Dios es bueno, y su misericordia es para siempre. Reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ahora juntos, vamos a estudiar la palabra de Dios. Amén. Amados, vamos al Salmo 103, que es la lectura que el Señor ha seleccionado. Salmo 103, versículo 7. Voy a leer allá en la pantalla. Dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel, sus obras. Este versículo, corto, conciso, revela algo muy, muy poderoso. Moisés fue el instrumento de Dios para sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Moisés vio más que los hijos de Israel, porque Moisés subía al monte y estaba con Dios. Una vez estuvo 40 días y en otra ocasión también 40 días, y que duró 80 días con Dios. Y bueno, eso es lo que la Biblia narra, el mismo Moisés narra. Pero estamos seguros que también hubo otros encuentros. Pero Moisés, o sea, Israel también participó. Israel escuchó la voz de Dios audiblemente cuando el Señor dio a la nación los 10 mandamientos. Se escuchó la voz de Dios audiblemente y estoy seguro que no fue la única vez. Porque Moisés dijo, ¿qué nación tiene dioses tan cercanos como está Jehová de ustedes que les habla o nos habla audiblemente? Ahí hay una diferencia entre lo que Dios notificó a Moisés y lo que Dios reveló a la nación hebrea. La vez pasada yo hice alusión al momento cuando el Señor terminó de dar los 10 mandamientos que aparecen en Éxodo capítulo 20, pero también en Deuteronomio capítulo 5 hay una repetición. Y allí Moisés narra que Israel se dejó atemorizar, o sea, atemorizó cuando escuchó los relámpagos y los truenos. Y Dios, y Moisés dijo, por eso Jehová ha descendido así, para que tú temas a Jehová, a tu Dios. Y Israel le dijo a Moisés, queremos que tú hables con Dios y no nosotros, no sea que moramos. Y Dios aceptó lo que el pueblo propuso a Moisés. Y Dios dijo, está bien, vamos a hacerlo así. No necesariamente porque Dios estuviera de acuerdo en su plan perfecto, sino por alguna razón, en su soberanía, el Señor lo quiso así. Pero, de todos modos, fue una petición de la nación. Yo creo que ahí Israel perdió mucho. Porque no era el propósito del Señor relacionarse con su pueblo, en este caso, por medio de un mediador solamente. Dios quería tener una relación directa con Israel. No significa que no iba a haber un mediador, porque ya Dios lo había determinado, que fuera Moisés. Pero Moisés no iba a sustituir, a suplantar al pueblo. Ese es lo que hace Jesús. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero Jesús, Jesús nos llevó al Padre. De hecho, Él oró. Padre, aquellos que tú me has dado, yo quiero que sean uno, así como yo soy uno contigo. Que ellos sean uno a la vez con nosotros. Y Jesús oró al Padre para que nosotros pudiéramos relacionarnos con el Padre en forma directa. Más todavía, Él nos trazó un camino nuevo y vivo para que nosotros pudiéramos entrar al Santísimo en cualquier momento. Tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, por medio de Jesucristo. Bendigo al Mediador que tenemos, porque aunque sea su trabajo como Mediador, no nos quitó la oportunidad de nosotros ir directamente al Padre. Israel se dejó intimidar por los relámpagos y los truenos. Y decidió no tener esa relación con el Señor. Creo que eso afectó mucho a Israel y la manera como Dios se relacionó con Israel. Bueno, posiblemente en la soberanía de Dios, Dios quiso que viéramos la diferencia entre los dos pactos. Fíjense que en el Antiguo Pacto, escuchen, ni el Mediador entró. El Mediador del Antiguo Pacto no entró. En el Nuevo Pacto, nuestro Mediador entró y no hay nadie que se quede que fue elegido, porque vamos a entrar. Amén. Y no solamente entraremos eternamente, sino que tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y eso que estoy diciendo como introducción es muy importante, porque Dios, nuestro Dios, quiere tener una relación personal, íntima y directa con cada uno de sus hijos. Ese es su propósito. Ahora, tristemente, Israel revela lo que es el ser humano. Israel es una revelación de lo que es el hombre carnal, de lo que es el hombre inconverso. Israel bien ilustra lo que es el hombre carnal, porque Israel dice que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. en Israel aprendemos y podemos vernos en el espejo de esa nación porque cuánto nos parecemos a la nación hebrea yo digo esto no estoy hablando solamente de nosotros, estoy hablando de toda la iglesia nos parecemos mucho a Israel Israel a pesar de que fue un pueblo privilegiado estoy hablando en el contexto del desierto 40 años con Dios Israel no aprovechó todo lo que vio y escuchó acerca de Dios justamente porque era una nación inmadura y cuando hay inmadurez nuestra conducta es semejante a la conducta de Israel como nación, por ejemplo yo leí con ustedes lo voy a leer de nuevo a Éxodo 33 13 vamos a aprovecharlo allí Éxodo 33 13 una petición que hizo Moisés a Dios en una ocasión muy especial cuando Dios estaba enojado con Israel y dijo que no iba a seguir con ellos y él hizo esa oración personal a Dios ahora pues si ha hallado gracia en tus ojos te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo porque porque él dijo ese pueblo que tú sacaste de Egipto como ese tuyo y Moisés sabiamente le responde a Dios no te olvides ese pueblo tuyo no mío pero lo que yo quiero que ustedes vean es la oración de Moisés dice aquí te ruego si hayas dado gracia que tú me muestres ahora tu camino para que yo te conozca revelando que a Dios se le conoce por medio de los caminos sabiamente unos versículos después él hace otra segunda petición le dice a Dios si he encontrado gracia delante de ti muéstrame tu gloria pero antes de pedir ver la gloria pidió ver los caminos pidió con sabiduría pidió con revelación ahora quiero que ustedes vean lo que pasó con Israel quiero que vayamos a proyectemos allá Deuteronomio capítulo 29 los versículos del 2 al 4 Deuteronomio 29 2 al 4 dice así Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo vosotros habéis visto oigan bien todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra ustedes lo han visto las grandes pruebas que vieron vuestros ojos viera el énfasis que vieron vuestros ojos las señales y las grandes maravillas pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para entender ni ojos para ver ni oídos para oír párense ahí ya vieron la diferencia Moisés pide muéstrame tus caminos para que yo te conozca Moisés le dice a Israel por 40 años ustedes han sido expuestos a las maravillas los portentos las hazañas de Dios pero hasta el día de hoy Jehová no os ha dado corazón para entender ni ojos para ver ni oídos para oír en otras palabras Jehová no les ha revelado sus caminos porque acuérdense que conocer conocer a Dios conocer los caminos es conocer a Dios conocer a Dios es relacionarse de tal manera con Él y tener una revelación tal de Él que llegamos a ser uno con Él la nación hebrea no le aprovechó ver ni oír y como eran niños eran inmaduros solamente estaban interesados en satisfacer sus necesidades se entiende que un pueblo que dura 430 años de esclavitud que había adoptado o adquirido una cultura esclava llegar a tener una mente cautiva por eso era muy complicado conocer a Dios me imagino que se sintieron muy honrados y hubo momentos donde impresionados ellos alabaron al Señor como cuando cruzaron el Mar Rojo que María tomó el pandero y todos iban detrás cantando danzando y reconociendo y ponderando el nombre del Señor estoy seguro que y dice en la narración del Pentateuco que muchas veces el pueblo se impresionó al ver las maravillas de Dios pero no pasaron de ahí no pasaron de ahí según revela la Biblia no se conoce no se conoce a Dios por medio de las obras sino por medio de los caminos y cuando conocemos a Dios por medio de los caminos entonces cuando nos siguen las señales nos siguen las obras entonces las podemos interpretar correctamente y tener una actitud de adoración de alabanza de reconocimiento frente a la misericordia y la fidelidad de Dios que se manifiesta cuando Dios hace milagros a nuestro favor la Biblia dice que la naturaleza carnal es animal que la compara con la naturaleza de los animales los animales por instinto solamente se empeñan en sobrevivir fíjense todas las especies comer y reproducirse ese es el todo de ellos cuando somos niños significa que no hemos crecido en la vida del espíritu significa como dice Pablo los corintios no les puedo llamar espirituales sino niños en Cristo porque sois carnales y relaciona la carnalidad con la inmadurez porque es diferente la madurez en el aspecto natural o sea emocionalmente psicológicamente es totalmente distinto se determina que una persona es madura cuando esa persona es consecuente con la vida de Dios ha sabido administrar bien la relación con Dios y el conocimiento de Dios entonces la palabra de Dios ha tenido un efecto fructífero en su vida y se ve el fruto del espíritu en la persona cuando usted como hago en el libro de la vida del espíritu comparo a los niños con los niños naturales con los niños espirituales y hay una tremenda similitud y nosotros podemos percatarnos si en realidad hemos madurado cuando nosotros nos comparamos con los niños a ver cuánto nos parecemos a los niños los niños son muy impresionables cualquier cosita impresiona a un niño usted le hace cualquier magia a un niño y el niño como lo es este de maravilla le apela a Superman Batman el hombre araña ¿por qué? porque hacen proezas hacen cosas raras que no todo el mundo hace los niños aman la lucha libre las artes marciales ellos se maravillan a ver la destreza de los maestros en esas artes porque el niño se deja impresionar con mucha facilidad cuando nosotros de la misma manera somos seres impresionables que cualquier cosita cualquier cosa que pasa nos afecta nos 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 cautiva nos gana para esa causa para esa causa mostramos que no hemos crecido somos inmaduros un niño como es inmaduro solamente piensa en satisfacer necesidades comer y comer caprichosamente lo que quiere y si no le dan lo que quiere el niño patalea el niño no es amigo de la disciplina el niño no sabe cuanto bien le hace la disciplina todo lo contrario le interpreta la disciplina como arbitrariedad crueldad venganza muden eso a lo que estamos hablando Israel siempre se enamoró de las obras aún por eso Israel rechazó a Jesús por las obras fíjense cuantas obras hizo Jesús delante de ellos y ellos seguían diciendo que señales tú haces para que creamos en ti dice resucitaba muertos abría los ojos a los ciegos sanaba a los leprosos a los sordos y delante de sus ojos alimentaba a las multitudes con milagros ellos veían eso y seguían pidiendo más señales los los judíos piden señales dice Pablo y los griegos buscan sabiduría señales que señales aún en la cruz le dijeron si eres el hijo de Dios baja de la cruz y creeremos en ti haz los milagros que nos muestran que tú eres lo que tú dices que eres y Jesús en una ocasión le dijo oigan esto ya que ustedes no creen en mí crean en mis obras porque las obras porque las obras que yo hago ellas dan testimonio de que yo vine del Padre fíjense que creer en las obras era el último recurso ya que ustedes no creen en mí crean en las obras las obras es el último recurso no es lo primero ahora las señales son para los incrédulos no lo dijo Pablo porque las señales son para los incrédulos porque los incrédulos ni siquiera niños son porque no conocen a Dios y como no conocen a Dios lo que puede impresionarlos son los milagros para que ellos puedan asegurarse de que eso viene de Dios pero esos son los inconversos ahí estuvo la gran caída de la nación hebrea el que anda en pos de las señales sin conocer los caminos siempre va a andar como dijimos divagando va a andar desorientado porque las obras aunque son de Dios y manifiestan el amor de Dios la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios y que son dignas como lo decimos en cada fiesta y culto de ser festejadas son memoriales hablan mucho de Dios pero las obras según la revelación bíblica no son suficientes para conocer a Dios y cuando usted se queda solamente en las obras usted perpetúa su niñez y nunca va a madurar como le pasó a la nación hebrea vengamos al salmo 95 que ahí quedamos la vez pasada salmo 95 vamos a comenzar a leer para que entendamos desde el versículo 7 la última parte que dice si oyeres hoy su voz la última parte del 7 dice si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón como en Meriva como en el día de masa o de masad en el desierto donde me tentaron vuestros padres me probaron y vieron mis obras porque ellos tentaron a Dios allí pidiendo que Dios les diese carne y la dieta de Egipto eso fue Meriva allí murmuraron a Dios se rebelaron contra Dios en Meriva en Masá donde me tentaron vuestros padres me probaron oigan bien vieron mis obras 40 años vieron mis obras y dice 40 años estuve disgustado con la nación y dije pueblo es que divagan de corazón y no han conocido que cosa mis caminos vieron las obras 40 años y lo que hicieron fue que tentaron a Dios provocaron a Dios y no conocieron sus caminos por eso provocaron a Dios amados ojalá que Dios nos enseñe lo que Él nos quiere decir esta noche 40 años viendo milagros señales maravillas 40 años más de un millón de personas y no conocieron los caminos que prueba eso que las obras no revelan los caminos si no hay corazón pero ellos no tenían corazón para entender ni ojos para ver ni oídos para oír pongan atención a esto porque eso tiene una trascendencia tremenda en el crecimiento espiritual eso explica que la mayoría de los cristianos en el mundo son niños infantes espirituales pasan 40 años sentados en los bancos de la iglesia y no conocen a Dios y somos probados constantemente nosotros yo digo nosotros toda la iglesia de Cristo yo les mencioné el caso del COVID el COVID probó a la iglesia y reveló el estado espiritual de la iglesia cómo no se le ocurre a la iglesia que Dios saque a la iglesia por tres años diríamos de los de los edificios y no y no buscar una interpretación espiritual que Dios conocemos no revela la Biblia la soberanía de Dios que no pasa nada que Dios no haga o no sepa y que y de que Jehová son los pasos del hombre puede Dios postrar al mundo entero y a las naciones y sacar a las iglesias de su lugar de adoración por tres años y usted y lo que están mirando es una conspiración que vamos a hacerle vamos a hacerle demandas al gobierno de Estados Unidos y tantas barbaridades que se dijeron otros años y yo dije pero que Dios conoce la iglesia que Biblia leen porque amados yo doy un tropezón y no me pregunto señor que me quieres enseñar porque el hombre espiritual todo lo lo interpreta en el espíritu es que no cae una hoja dice la palabra una hoja no cae de un árbol que él no lo sepa y eso no se trata de una hoja que cayó de un árbol se trata de que el mundo entero las naciones del mundo temblaron por tres años se confundieron y las iglesias fueron sacadas de los lugares de adoración no hubo interpretación los únicos locos que estábamos hablando de cautividad fuimos nosotros todo el mundo habla de otra cosa y perdónenme amados yo no te pongo este ejemplo para hablar bien de nosotros no 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 es que me preocupa créanme de verdad yo soy un siervo de Dios soy un ministro de Dios amo a la iglesia y soy parte de ese cuerpo aunque yo sea una uña pero a mí me afecta lo que le pase a la iglesia aquí se ora 24 horas por la iglesia de Jesucristo y cuando hablo así no hablo para criticar a la iglesia que es la es la esposa de Cristo no lo que hace que me preocupa me preocupa tanta predicación tantos apóstoles que hay tantos profetas que hay que se disputan los 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 medios en competencia y tantas cosas que suceden hacia donde dirigimos el pueblo amados constantemente revelamos cuan maduros o inmaduros somos cuando nos dejamos impresionar por cualquier cosa sabe las personas que dejan que dejan me viene el ejemplo hay hermanos que 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 salen de las iglesias y se van a los movimientos mesiánicos y si ustedes ven los argumentos que 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 Cristo que Jesús no se llama Jesús que Yeshua y salen gente aún aquí se han ido y digo yo que ignorancia eso es ignorancia porque todos sabemos que Yeshua es en hebreo y que Jesús es en castellano y que y que prevaleció Jesús en castellano porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego y del griego viene viene la palabra Jesús como la conocemos en castellano entonces a veces yo digo pero pero y hay maestros que andan por el internet ofreciendo cursos de griego de hebreo y con con ciertas preguntas para y arrastran a la gente y yo yo amo a mis hermanos mesiánicos pero los mesiánicos deberían estar salvando a los judíos no no haciendo no judaizando a los cristianos porque donde está el Nuevo Testamento amados saben lo que eso fue una controversia vieja entre los apóstoles en cuanto a los gentiles y y y gálatas y romanos y tantas cosas que pasaron veinte siglos de historia y ahora volvemos a cometer los mismos errores es como que no conocemos la historia que Biblia leemos como es posible que conocemos algo hoy y ya mañana lo dudamos hoy es verdad y mañana no lo creo porque viene cualquiera con una tontería y nos arrastra eso se ve que somos niños cuando hay madurez hay solidez hay firmeza y nada ni nadie nos mueve de la esperanza y de la fe que una vez se ha dado a los santos pero saben ustedes amados miren eso es una es una revelación bíblica la iglesia más carismática era la iglesia de Corinto Pablo dice que no faltaba un don en Corinto todos los dones se manifestaban en Corinto y la iglesia más carnal o no dice Pablo pecados que ni aún se nombran entre los gentiles y incestos cosas de locos lascivia cuando Pablo habla de la palabra fornicación que dedica muchos muchos textos a hablar de la fornicación la palabra fornicación tiene que ver con lascivia y tiene que ver con el culto pagano en Corinto que las sacerdotisas eran prostitutas y había homosexuales y lesbianas y es una cosa terrible lo que había en Corinto y ellos en cierto participaban de muchas cosas de esas y estaban hablando y hacían milagros y había muchas cosas pero Pablo dice no les puedo llamar espirituales o maduros sois niños en Cristo porque entre ustedes hay pleitos rencilla divisiones yo soy de Pablo yo soy de Apolo y yo de Cefas pasa lo mismo hoy porque el niño es fácil muy fácil a un niño te lo un caramelo y se va lo sigue usted con el caramelito no porque ese hermano me sirvió yo lo llevaba a las 3 de la mañana y ahí estaba orando por mí ah pues tú vas a seguir una doctrina falsa porque alguien te sirvió tú vas a seguir un líder equivocado porque fue bueno contigo porque te pagó el alquiler una vez pero que clase de fe es la tuya porque al único que yo sigo sin cuestionar es a Jesucristo amén y saben porque estoy diciendo esto porque esto revela que no han conocido a Dios no han conocido los caminos de Dios son sugestionables impresionables y arrastrables y no distinguen una cosa de la otra el que conoce los caminos de Dios vamos a estudiar puede distinguir porque los caminos de Dios revelan carácter de Dios palabra de Dios propósito de Dios motivación de Dios y ahí es que se conoce a Dios perdonen que yo hable de todo esto yo no estoy predicando esto ni siquiera sabía que me iba a meter en esto pero tengo que aplicar la palabra porque no solamente son ustedes amados yo lo veo todos los días pero como fue posible que personas que duran tanto tiempo escuchando algo vienen Juan de los Palotes con una tontería y sin pero es increíble es porque no conocemos a Dios porque a Dios se le conoce en sus caminos vamos a estudiar eso vamos a leer el Salmo 86 11 enséñame oh Jehová tu camino escuchen caminaré yo en tu verdad párense ahí recuerden ustedes que la semana pasada leí varios textos del Salmo 119 donde decía donde decía que en los en los mandamientos se revelaban los caminos recuerdan ustedes en los estatutos hay 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 caminos en los juicios de Dios hay caminos en la ley de Jehová hay caminos y todo eso es la palabra de Dios quiere decir que la palabra el que cono nadie conoce los caminos de Dios sino a través de la palabra de Dios quédense con el texto ahí yo solamente voy a a mencionarle los textos que yo leí con ustedes la semana la semana pasada dice me he gozado en el camino de tus testimonios testimonios es parte de la palabra de Dios hazme entender el camino de tus mandamientos Salmo 119 27 que el día anteriormente es el 14 Salmo 119 30 escogí el camino de la verdad y he puesto tus juicios delante de mí el camino de la verdad la verdad tiene un camino Salmo 119 32 por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón quiere decir que los mandamientos la verdad los estatutos tienen caminos o son caminos Salmo 119 33 enséñame el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin quiere decir estatutos es palabra de Dios es el 37 Salmo 119 37 aparta mis ojos para que no vean vanidad y avívame en tus caminos ahora antes de leer este texto yo creo que vayamos al Salmo 19 búsquenme el Salmo 19 por favor vamos a leer porque me vino así de momento vamos a leer lo que dice del 7 en adelante escuchen atención aquí la ley de Jehová es perfecta está hablando de la Torah en tiempo de David todavía los profetas no habían escrito solamente existían los 5 libros de Moisés la palabra de Dios la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma si convierte el alma es camino porque los caminos convierten porque habla de la conducta de Dios del pensamiento de Dios del propósito de Dios del carácter de Dios el testimonio de Jehová es fiel noten ustedes aquí está hablando de todos los aspectos de la palabra de Dios de la misma ley y voy a leer los textos y después vamos a analizar la ley de Jehová es perfecta convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel el testimonio es parte de la ley que hace sabio al pequeño sigan con el otro texto los mandamientos son parte de la ley de Jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos noten ustedes que la ley está compuesta por preceptos por mandamientos por estatutos el versículo que sigue dice el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre los juicios de Jehová son verdad todos justos deseables son más que el oro más que mucho oro refinado etcétera etcétera noten ustedes ahí nos habla de lo que constituye la palabra de Dios la ley los mandamientos estatutos preceptos juicios incluye el temor de Dios porque el temor de Dios es la esencia misma de su palabra de acuerdo y miren todo lo que hace pero yo todavía no he llegado ahí yo solamente quiero que ustedes vean que a Dios se le conoce por la palabra la palabra es la que nos revela lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino es útil para enseñar para redarguir para corregir y para instituir en justicia y para que el hombre de Dios sea perfecto sea maduro en toda buena obra santificalos en tu verdad tu palabra es la verdad la verdad santifica revela exhorta y perfecciona esos son los caminos porque la palabra de Dios revela el pensamiento de Dios la manera que Dios piensa y Dios es por eso son caminos ahora vamos otra vez para estudiar antes de llegar ahí a lo que revela el texto de Salmo 86 11 enséñame oh Jehová tu camino ya sabemos lo que dijo Moisés Moisés dijo enséñame tus caminos para que yo te conozca así que Dios se le conoce por los caminos estamos la Biblia revela que camino es la conducta de Dios habla de propósito habla habla de carácter de de motivación de intención enséñame oh Jehová tu camino entonces caminaré yo en tu verdad quiere decir que los caminos revelan la verdad de Dios podemos decir también que la verdad que es la Biblia revela los caminos de Dios obras es lo que Dios hace camino es lo que Dios es claro obra es lo que Dios hace camino es lo que Dios es todos sabemos todos sabemos que las obras de Jehová son perfectas quiere decir que son motivadas por los caminos porque los caminos es la conducta de Dios es el pensamiento de Dios Dios no obra como nosotros que bajo una presión obramos bajo una persuasión decidimos Dios no funciona así sus caminos son perfectos cuando Dios obra cuando Dios obra lo hace por amor por misericordia por fidelidad con buena motivación quiere decir que las obras es un resultado de los caminos porque aquí no estamos hablando en contra de las obras estamos diciendo que si solamente nos relacionamos con las obras y no entendemos por qué Dios hace las obras entonces no conocemos sus caminos Israel vio obras por 40 años por tentos que no se han visto y estaban divagando o sea no conocieron la verdad no conocieron la justicia no conocieron la misericordia no conocieron la santidad no conocieron propósito no conocieron a Dios no conocieron su carácter enséñame oh Jehová tu camino y caminaré yo en tu verdad afirma mi corazón para que tema tu nombre párate ahí porque el camino de Dios no solamente te revela la verdad de Dios Dios es veraz y todo hombre mentiroso su palabra es verdad Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida viene que Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida porque la vida de Dios es camino la verdad de Dios es camino y el mismo camino es camino tú puedes entender eso eso más profundo amén el mismo camino es camino suena redundante pero estoy diciendo algo más profundo de lo que usted puede entender amén o de lo que podemos entender porque lo estoy diciendo por el espíritu enséñame oh Jehová tu camino y caminaré yo en tu verdad quiere decir que si cuando Dios revela el camino y lo y lo y acuérdense que conocer el camino no es tener información acerca de Dios Israel tiene información acerca de Dios Moisés le enseñó al pueblo y lo que Dios le decía de la ley se lo repetía no es tener conocimiento de Dios no es ir a un seminario instituto bíblico y graduarse de cuatro años de una maestría un doctorado en teología no eso no logra nada cuantos teólogos son carnales y no conocen a Dios eso no hace nada tener conocimiento de Dios tener conocimiento de Dios no necesariamente es conocer a Dios o sea tener información acerca de Dios porque conocer a Dios es otra cosa enséñame oh Jehová tu camino entonces caminaré en tu verdad solamente usted conoce la verdad y puede caminar en ella si usted si Dios nos reveló a usted o a mí y a los dos nos reveló su camino o sus caminos afirma mi corazón para que tema tu nombre ahí está la palabra afirma vieron lo que dije al principio de que los niños son seducidos con facilidad son impresionables siguen a cualquiera por cualquier cosa por una gratitud por un afecto por un cariño por un servicio no saben el compromiso que tienen con Dios no entienden lo que es seguir a Cristo pero ahí dice afirma mi corazón cuando se afirma mi corazón nunca por las obras se va a afirmar mi corazón si fuera así Israel hubiera sido un pueblo firme si hubiera sido así los corintios no hubieran sido tan carnales si hubiera sido así los contemporáneos de Cristo nunca lo hubieran rechazado ese fue el gran error de nuestro queridísimo profeta Elías Elías en el Carmelo le oró a Dios que hiciera descender fuego y que consumiera el holocausto y Dios oyó la oración de él descendió el fuego lamió hasta el agua el polvo y todo y todo Israel impresionado Jehová es Dios Jehová es Dios si sabemos porque ese era el reto de Elías el Dios que haga descender fuego del cielo ese es Dios y Dios hizo descender fuego diga obra obra y el pueblo se impresionó y dijo Jehová es Dios Jehová es Dios y aprovechó Elías y dijo maten a los profetas de Baal y de Aser y acaben con ellos y el pueblo arremetido contra todos estaban impresionados por la maravilla de ver a un Dios bajar fuego del cielo en el momento que se lo piden que pasó día después ahí está Belías deprimido deprimido que un psiquiatra lo escuche diciendo es mejor la muerte que la vida ya deseándose la muerte cuando alguien se desea la muerte está bien deprimido y Dios lo encuentra allí que haces aquí Elías y Elías fue sincero yo he tenido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos los hijos de Israel han matado a los profetas han dejado a Jehová salido en pos de los dioses o sea que pasó con el milagro no hizo nada absolutamente no hizo nada Dios puede hacer descender fuego del cielo ahora mismo acá y los ángeles volar y pasan y pasa un año y ya tú no te acuerdas que los ángeles vinieron aquí y nos hablaron ese es el hombre pero cuando Jehová te hace nacer de nuevo y te da un corazón nuevo un espíritu nuevo y la palabra penetra hasta que tú conoces a Dios tú eres firme en tu corazón nadie te mueve nadie te mueve tú dices yo sé en quien yo he creído y en que yo he creído una persona tiene firmeza recuerdan aquel rey que destituyó a su reina madre porque es un ídolo ese es un hombre que tiene firmeza es mi madre algunos piensan que era su abuela no importa la reina madre la quitó del trono porque estaba adorando a otro Dios el hombre con esos caminos no tiene no tiene madre ni padre ni amigo Jesús lo dijo el que no dejaré padre, madre, mujer hijo, trabajo pues no es digno de mí el que no tome su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí en otras palabras todo aquel que ama padre, madre más que a mí no es digno de mí quiere decir que usted tiene que olvidarse de emociones y eso no Jesús no estaba diciendo que abandone a su madre a su padre jamás jamás porque contradice la palabra de Dios lo que te quiere decir es que antes de usted aceptar a Cristo usted tiene que sentarse primero eso fue lo que Jesús dijo cuando dijo que hombre que vaya a edificar no se sienta primero que hombre que vaya a pelear con un ejército de 20 mil hombres y tiene 10 mil no se sienta y hace una embajada y de una vez dice inmediatamente aplica y dice y habla entonces de tomar su cruz y seguirle en otras palabras si usted Jesús dijo si usted me va a seguir a mí usted tiene que saber lo que significa seguirme como el que va a edificar no se ponga de loco a hacer fundamentos y sabe que no va a terminar o alguien que vaya a una guerra y la va a perder no, 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 no el que el que el que el que el que el que coge su cruz para seguirme tiene que saber el precio que tiene que pagar por seguirme esto no es una decisión emocional Jesús se lo se lo advirtió a todos lo que iba lo que iba a suceder a aquellos que le seguían Jesús no te dice ay mira yo yo he sabido que el deseo más grande tuyo es montarte un avión y ver las nubes desde arriba pues yo soy piloto ven súbete aquí y usted se sube y le dan tres vueltas y después le dicen ahora toma el paracaída porque yo te sube aquí para tirarte ¿cómo? yo te sube aquí para que tú te tires el Señor no te va a hacer eso el Señor antes de subir dice mira vamos a subir pero usted va a tener que tirar por mí en el paracaída te lo dice antes de subirte no te lo dije allá arriba no hay trampas en Dios el que quiere venir en pose de mí niegue es así mismo deje todo y sígame siéntese primero a ver si me va a seguir piénselo bien porque hay un precio que pagar solamente la fe te hace firme y la fe es un camino la fe es un camino amén Cristo es el fin de la ley o sea el telos el propósito de la ley Cristo es el camino de la ley el fin del mandamiento es la fe que obra por el amor el fin del mandamiento todo camino te lleva a un fin a un objetivo todo camino de Dios te va a llevar a este fin amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu fuerza con toda tu alma solo al Señor tu Dios adorarás solamente a Él servirás solamente Él será el objeto de tu adoración todo camino te va a llevar allá miren ese texto enseña a más Jehová tu camino caminaré yo en tu verdad la verdad es el camino Jesús yo soy el camino de la verdad la Biblia es el camino porque es la verdad el Espíritu Santo es verdad es el camino Dios es verdad es camino cuando conocemos el camino los caminos de Dios vamos a caminar en la verdad porque Dios es verdad es su carácter su conducta en Dios no hay mentira ni en su palabra tampoco entonces dice afirma mi corazón para que tema tu nombre es el efecto de conocer los caminos usted llega a temer a Dios y de la Biblia le dice que el que teme a Dios se aparta del mal y ama al bien y como sabe quien es Dios le sirve con reverencia porque sabe que Dios no es un humano conoce la grandeza de Dios la majestad de Dios quien es Dios como padre como señor como creador como todo tiembla ante su presencia y por eso toma con seriedad y compromiso todo lo que es de Dios no con liviandad los efectos de las obras son efímeros transitorios y pasajeros cuando no hay corazón o cuando no procede del conocimiento de los cuando usted no conoce los caminos pero el efecto de los caminos permanece para siempre porque te hace caminar en la verdad en santidad en justicia en fe en obediencia que todos esos son caminos y te afirma tu corazón en Dios usted puede ver por toda la Biblia los hombres que temieron a Dios y los hombres que no temieron a Dios esa fue la diferencia entre Saúl y David siempre los hemos comparado pero ahora yo los quiero comparar en este contexto Saúl no conocía a Dios David conocía a Dios por eso cuando pecaba se humillaba por eso cuando pecaba y ofendía se reconocía aquel era un niño grandote grandísimo altísimo guerrero un líder con cualidades increíbles Saúl pero no conocía a Dios su manera de comportarse revelaba que no conocía a Dios Jeremías 32 39 eso cuando Dios anuncia el nuevo pacto le prometió algo a Israel dice y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente y para que tenga bien ellos y sus hijos después de ellos porque Dios ofrece un corazón nuevo a Israel no lo tenía porque le ofrece un camino porque teniéndolo no andaba en él por ese nuevo pacto Dios le dice aquí vienen días dice el Señor Jehová en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días pondré mis leyes las leyes son mis caminos en su corazón y dice y nadie dirá al otro a su hermano conoce al Señor porque todos me conocerán desde el mayor hasta el menor y pondré mi temor dentro de ellos todo tiene que ver con un camino le daré un corazón y un camino porque amados el que no tiene corazón jamás va a aceptar o caminar por el camino por eso Moisés le dijo a Israel de Euteronomio 29 2 al 4 ustedes vieron la señal esos portentos a las maravillas que Jehová ha hecho por 40 años pero hasta el día de hoy el Señor no les ha dado corazón para entender ojos para ver y oídos para ver quiere decir que estaban viendo y no veían estaban oyendo y no escuchaban oían a Dios hablando y no entendían solamente sabemos que nos dé comida que nos dé agua que no nos falte nada y que nos lleve a la tierra que nos prometió eso es lo que nos importa ¿sabe la gente que anda reclamando el pacto de Dios divorciados del Dios del pacto ¿te entendió? Dios es un Dios y es bueno y me da y somos los príncipes y tenemos autoridad y lo que atemos en la tierra será atado en el cielo y ¿quién dijo que eso no es verdad? el problema es que es un peligro poner poner algo poderoso en la mano de un niño cuando usted no sabe el valor de las cosas mi hijo cuando era el mayor cuando crecía me pedía que que yo que yo le diera una peseta que entre nosotros es una cuora 25 centavos porque con eso compraba ciertas cosas un helado ciertas cosas y un día yo no tenía los 25 y le dio un dólar me dio no papi ¿qué es eso? yo quiero que tú me des digo que tú me des una cuora digo papi son cuatro cuoras no, no, no es un papel eso fue verdad no estoy durmiendo así es un niño él no sabe no entiende nada él no entiende nada un día me estaba pidiendo dinero y yo me me volteo los bolsillos papi yo no tengo no tengo dice tú tienes yo te veo que tú vas al banco y tú sacas y yo digo papi para tú sacar tú tienes que meter porque piensa que solamente una maquinita y ya y salga el dinero los niños no entienden nada lo que queremos es que Dios nos dé comida nos dé de todo y nos lleve a la tierra porque no sacó para eso y el Señor los tiene detenidos 40 años para que lo conozcan amados hay más riqueza en conocer a Dios que recibir las bendiciones de Dios Dios hace obras para que tú lo conozcas tú sepas que Él es bueno que Él es misericordioso que Él es fiel que Él guarda verdad para siempre que Él no muda lo que salió de su boca las obras hablan de sus caminos lo que pasa que es muy difícil cuando 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 no se conoce a Dios a lo inverso hay que conocer los caminos para poder interpretar el propósito de las obras si no estoy viendo a Dios mandando maná abriendo la roca hablando desde el monte relámpagos y truenos y no entiendo nada nos está aprovechando haber conocido a Dios cuando usted conoce a Dios y a Dios no le da la gana de obvisa oración usted sigue tan feliz como antes porque usted sabe que aunque Él no me oiga la oración Él me ama y aunque Él no me mande lo que yo le estoy pidiendo de acuerdo a mi necesidad eso no me hace dudar de su fidelidad y amor entonces yo interpreto que si Él no oye mi oración es porque no conviene oírla porque yo le conozco como le conozco y sé que Él me guía por senda de justicia por amor de su nombre ya yo sé que si no oye la oración es que no me conviene lo que yo pido o no ha llegado el momento de dármelo porque no estoy preparado para recibirlo y usted siempre le da un voto de confianza a Dios porque usted le conoce usted sabe que Él es un Dios de verdad y Él no se muda y usted está firme en la verdad porque Él no cambia Él no cambia si Él dijo que vienen las nubes vienen las nubes puede pasar un millón de años pero va a venir porque lo dijo y Él no es hombre para que mientan hijo de hombre para que se arrepienta si Él habló no hará un milagro te puede impresionar por un día dos días un mes pero mañana es como Israel le daban comida hoy y gritaban al otro día pensando que no iba a caer el maná y siempre caía aunque Dios no haga un solo milagro en mi vida ya hizo el mayor de los milagros me dio a Cristo que es el camino la verdad y la vida Dios no te quiere desanimar que tú pidas milagros que tú pidas a Dios que te suplas tus necesidades porque Él habla de las promesas y aún Jesús te dijo pedir y se os hará buscate hallaréis llamad pero dice que las señales seguirán a los que creen en su nombre los que creen es los que andan en sus caminos porque la fe es un camino usted entiende eso Dios quiere que lo entendamos porque Él no quiere que seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina me gusta como Pablo habla a los hermanos él dice si yo si yo o un ángel del cielo viniera a ustedes y les predica otro evangelio diferente al que yo le he enseñado dígale maldito a mí dígame maldito si mañana digo otra cosa porque el evangelio que yo les he dado y les he enseñado ahora es el verdadero el que yo recibí del Señor ese es el verdadero si mañana yo lo cambio soy un anatema soy un maldito esto quiere decir síganme si yo sigo en el camino soy el apóstol de ustedes el padre espiritual el que los ha llevado al Señor pero si mañana yo me desvío no me sigan nuestro compromiso de Dios trasciende es supremo está por encima de todas las cosas y de toda persona esos son los caminos de Dios nos dan firmeza que hermoso es conocer al Señor es maravilloso fíjense nosotros cuando el escritor de la epístola a los hebreos habla de los héroes de la fe por la fe Abraham por la fe Abel por la fe Noé por la fe Abraham por la fe Isaac por la fe Jacob por la fe José y menciona a todos los hombres de Dios es una lista larga y habla de su fe saben ustedes porque esa gente ellos ganaron renombre para Dios porque eso lo quiere decir que ellos ganaron renombre por la fe delante de los ojos de Dios saben porque ustedes creen amados que esa gente hubieran se hubieran comportado oigan bien esa lo atribuye a la fe pero la fe no viene sola cuando usted cree es porque usted conoce el camino de Dios porque la fe es un camino aunque es una dádiva de Dios como la revelación del camino miren vamos a leer si seguimos estudiando David y cuantos dijeron Señor muéstrame tus caminos enséñame tu senda ellos todos se lo pidieron a Dios esa oración es repetida y la vamos a estudiar a su tiempo porque José por ejemplo le creyó a Dios si le creyó a Dios y ahí aparece por la fe que Dios hizo por medio de él pero escúchenme esa fe era el resultado de conocer a Dios ¿creen ustedes que José hubiera rechazado la oferta de esa mujer si no hubiera conocido a Dios? y la manera como representó a Dios en Egipto era un hombre consecuente miren amados no pidamos a Dios solamente que nos guíe por sus caminos pidamos más que eso ayúdame a entender tus caminos porque Dios oigan bien los que conocen los caminos y convencidos con firmeza caminan por los caminos Dios puede hacer por medio de ellos todo lo que se ha propuesto y lo hacen y lo hace sin ningún obstáculo esto que estoy comunicando a ustedes posiblemente sea el tema más revelador en cuanto al aprovechamiento de la fe y el aprovechamiento en cuanto a la relación con Dios que hermoso es ver una persona miren cuando una persona es madura no es fácil de ser arrastrada aún emocionalmente hablando es una persona que convicción porque esto no es simplemente un conocer conocer a Dios es hacerse uno con Él en otras palabras te afecta de tal manera que tú recibes los caminos de Dios perdonen que lo diga así como si fuera el mismo Dios en otras palabras con el mismo amor que Dios tiene a sus caminos con la misma firmeza que Dios camina por sus caminos y defiende a sus caminos y obre en sus caminos esa misma convicción tú la vas a tener ¿por qué? porque no es simplemente una información que tú tienes de Dios sino que tú en un proceso de conocer a Dios tú llegas a ser uno con Él de tal manera que tú sientes como Él y tú tienes la misma la misma convicción de Él y tú puedes decir como Jesús yo y el Padre una sola cosa somos porque cuando Jesús dijo yo y el Padre una cosa somos ustedes siempre se han interpretado como que era divino pero Jesús no está diciendo más que eso está diciendo yo vivo de tal manera identificado con la vida del Padre que yo te puedo decir a ti que yo y el Padre una sola cosa somos usted está diciendo Cristo era divino sí interprételo así y no está mal esa interpretación pero Jesús cuando habló así del Padre las obras son mías yo no digo nada que yo no vea escuchar al Padre todo eso Jesús está revelando es yo he asimilado al Padre yo soy uno con el Padre yo siento como el Padre yo 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 pienso como el Padre siento como el Padre obro como el Padre yo he asimilado tanto al Padre que te puedo decir que yo el Padre somos una sola cosa no lo hemos interpretado así pero esa es la intención de Jesús en la mayoría de esos textos es decir todos sabemos que Jesús vino del cielo que era Dios antes de venir acá pero eso no era lo que Jesús tanto estaba revelando y dije tanto porque eso está revelando eso pero quiere decir más está hablando el Jesús hombre el hijo de María el hombre Jesús el Mesías él como hombre había caminado con Dios de tal manera que podía decir yo y el Padre una sola cosa somos el que me dio a mí ha visto al Padre o era físicamente ustedes creen que la persona de Jesús como hombre era Dios en el sentido de que revelaba hermanos Dios es Espíritu Jesús estaba hablando como un hombre que medía tanto que tenía ciertos ciertos rostros una barba ustedes creen que si el que me ha visto a mí ha visto al Padre usted ve ese hombre el Nazareno usted va a decir es a Dios que usted está hablando está hablando de carácter no está hablando de lo físico está hablando de carácter amados o usted crea físicamente mide Dios dos metros o no sé cuánto mide Jesús no es eso amados ese carácter cuando dice mis obras son las mismas de Dios mis pensamientos son los mismos de Dios yo no hago nada sino es que significa yo he asimilado todo lo que es el Padre aquí en la tierra como hombre y allá arriba sabemos que sí quien duda que allá arriba era lo que era está hablando aquí abajo como hombre por eso es nuestro ejemplo por eso vivió sin pecado y pudo salvarnos con su expiación en la cruz entonces si yo dijera yo y el Padre una sola cosa somos usted me apedrea usted dice que es lo que se cree este pastorcillo pero cualquiera de nosotros cuando vive en el Espíritu puede decir yo y el Padre una sola cosa somos porque porque usted nació con una vida espiritual y Dios es Espíritu y el hombre nuevo tiene el carácter de Dios la naturaleza de Dios y tiene la imagen del que lo creó y dice que fue creado en justicia y santidad de la verdad el hombre nuevo es Dios en ti es Cristo en ti entonces si tú vives en el Espíritu tú vives la vida de Dios tú andas en los caminos de Dios eres uno con Él pero el tiempo se acabó tristemente hay que terminar pero Dios no se ha acabado ni la palabra tampoco dale un aplauso al Señor amén trato de transmitir en el momento lo que recibo de Dios lloro al Señor levante su mano Padre en el nombre de Jesús te ruego Dios mío te ruego Padre Santísimo que esto no sea una voz que entra por los oídos sino tu palabra que penetre en el corazón Dios mío y hace un efecto poderoso duradero quita los impedimentos Señor Dios mío de la carne en este momento queremos conocerte en tus caminos Señor como te conoció Jesús por eso dijo yo soy el camino eso tiene tiene una implicación que no lo hemos entendido Señor si hemos entendido que vino del cielo que siguiéndolo a él llegamos al Padre todo eso es verdad pero que significa que él es el camino que es la verdad que es la santidad que es la justicia que él es el dador de la fe que él vivió al Padre que él que él tiene la conducta del Padre que él es uno con el Padre ay Señor enséñanos tus caminos por favor no dejes de obrar haz todas las obras que quieras que quieras hacer porque las necesitamos como testimonio pero Señor queremos que tú obres después que nos enseñe nos enseñes tus caminos porque queremos que las obras sean un resultado porque así nos van a hacer bien la vamos a interpretar bien y hasta se pueden convertir en caminos si nosotros hemos entendido los caminos porque tus obras son ellas en caminos porque tú la haces en santidad tú la haces con propósito tú la haces con buena intención con perfecta con perfecta Señor motivación entonces se convierten en caminos para ti son caminos las obras también pero no necesariamente para nosotros hasta que no aprendemos tus caminos por favor ayúdanos llévanos en paz a nuestros hogares meditando en estas cosas Señor este tema tiene una trascendencia tremenda más allá de lo que podemos percibir de este mensaje depende de toda nuestra vida espiritual en cuanto a relacionarnos con Dios yo te quiero pedir muéstrame oh Jehová tus caminos y enséñame tu senda y lo mismo para este pueblo yo oro por ti mi hermano oh que el mismo corazón de Dios llegue a tu vida hoy que la generosidad de Dios se manifieste se pueda volcar hacia ti y Dios te bendiga y las escamas caigan de tus ojos y tus oídos se abran tu corazón entienda y hoy sea un día de iluminación para ti y que la bendición sea permanente que Dios te revele sus caminos y que tú conozcas a Dios por medio de los caminos sobre todo por medio del camino que es Cristo que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús aleluya amén amén y amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga nos despedimos